En Positiva, compañía de seguros, estamos preparados para atender los retos que nos impone un mercado cada vez más dinámico y clientes más exigentes. Nuestra razón de ser es la protección de la vida, el bienestar y la tranquilidad de 7.9 millones de usuarios que han depositado su confianza en nuestros servicios, para atenderlos de forma oportuna ante la ocurrencia de un suceso o siniestro. Aseguramos a más de 709.000 trabajadores de los sectores económicos más vulnerables y de mayor accidentalidad. Son 36.000 los colombianos que no pudieron acceder a una pensión para su vejez y ahora pueden hacer realidad sus sueños a través del Programa de Beneficios Económicos Periódicos, lo que muestra el compromiso de la compañía con la inclusión social. Contamos con un portafolio de inversiones consolidado que supera los 4.6 billones de pesos y nos permite responder oportunamente el pago de las prestaciones económicas y la atención médico-asistencial de nuestros afiliados. Competimos en el mercado con seguros de vida, siendo líderes en riesgos laborales, donde somos la primera aseguradora en número de empresas afiliadas, con cerca de 440.000 compañías aseguradas y la segunda en número de trabajadores beneficiados, a quienes adicionalmente acompañamos como la única aseguradora con presencia en toda Colombia. Complementamos nuestra oferta con productos únicos en el mercado como las unidades integrales de servicios y la plataforma Alista, la cual hace seguimiento al cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Como pioneros en el diseño de programas de formación en riesgos laborales, ya contamos con más de 1.000 recursos de aprendizaje y estamos a la vanguardia en soluciones de educación digital disponibles en nuestra plataforma de capacitación virtual POSIPEDIA. Durante la pandemia entregamos al personal de la salud elementos de protección personal, que representan recursos cercanos a los 86.000 millones de pesos y hemos manejado de manera eficiente la intervención preventiva y la atención de los contagios gracias a nuestros expertos técnicos, operativos y profesionales de la salud. De igual manera, diseñamos el primer programa de rehabilitación integral osteomuscular, cardiopulmonar y de apoyo en salud mental para atender casos complejos por secuelas del COVID-19. En contribución a la reactivación económica, certificamos anualmente más de un millón de trabajadores para el retorno seguro a sus labores, en actividades educativas de promoción y prevención. De esta manera, apoyamos la gestión preventiva y contribuimos a mejorar la productividad de las empresas aseguradas. Entregamos al país el primer observatorio de seguridad y salud en el trabajo, donde los grupos de interés podrán consultar información actualizada, depurada y confiable para orientar la toma de decisiones y la promoción de entornos de trabajo saludables. Adicional a nuestra fortaleza, la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, contamos con un portafolio en el ramo de vida con soluciones de aseguramiento que brindan tranquilidad a la familia en caso de un imprevisto que afecte la vida y tranquilidad del asegurado. Para quienes disfrutan de sus viajes, ofrecemos Viajeros Positiva, una póliza que cubre asistencias médicas o dontológicas, entre otras que dan seguridad y tranquilidad mientras se disfruta de un viaje nacional o internacional. Para estudiantes escolares y universitarios ofrecemos Generación Positiva, un seguro de accidentes personales que tiene cobertura 24 horas, los 365 días del año. Porque entendemos que la vida de un vici usuario es lo más importante, desarrollamos Visibles, un seguro de accidentes personales pensado en los riesgos que puede tener mientras use este medio de transporte y para uno de los momentos más difíciles de la vida, brindamos tranquilidad a las familias colombianas con el Seguro Exequial Positiva, un seguro que ofrece una completa cobertura familiar frente a la pérdida de un ser querido, incluyendo su mascota. En coherencia con nuestra conciencia por el bienestar y la protección de la vida, hemos encaminado nuestras acciones hacia una empresa socialmente responsable, comprometida con las buenas prácticas y con la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, por lo cual hemos recibido reconocimientos. Somos una empresa que camina firmemente hacia el futuro, que sigue trabajando con pasión para entregar un servicio óptimo y llevar los seguros al mayor número de habitantes de nuestra querida nación, lo cual nos da la responsabilidad de ser la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva, Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Normatividad y Actualizaciones Legales en Riesgos Laborales. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Obligaciones del empleador en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Estudios de las obligaciones impuestas por el Decreto 1072 de 2015. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Jesús Palomino Cermantes. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Doctor Palomino, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Continuando con nuestra ruta de conocimiento año 2022, nos corresponde hoy el estudio de las obligaciones del empleador en el sistema de gestión de seguridad y salud y en el trabajo. Nuestra quinta sesión. Para ello, lo vamos a integrar en tres momentos. Inicialmente, haremos el análisis de aquellas obligaciones contenidas en el Decreto 1072, armonizándolas con los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Toda vez que se acerca ya a final de año y hay que integrar estos dos aspectos. Y finalmente, haremos un breve análisis de algunas jurisprudencias que las altas cortes han expedido sobre culpa patronal, riesgos laborales. El objetivo de esta sesión es sensibilizar a los participantes en el cumplimiento de sus obligaciones para con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Trabajo, compila todos aquellos decretos que sobre derecho laboral, sindicalismo y, para lo que a nosotros nos interesa, riesgos laborales, se habían expedido hasta el año 2013, 2014, 2015. Y hoy, cada vez que se pide un nuevo decreto, por ese que se va integrando al 1072, lo va a modificar. El artículo 22468 del decreto que estamos estudiando señala que el empleador tendrá, entre otras, entre otras, mire que no nos dice únicamente estas obligaciones, no. Tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones. Ahí encontramos la política, la asignación de responsabilidades, rendición de cuentas al interior de la empresa, definición y asignación de recursos, el cumplimiento de requisitos normativos aplicables, la gestión de peligros y riesgos, el plan de trabajo anual, prevención y promoción de riesgos laborales, participación de los trabajadores, dirección de la seguridad y salud en el trabajo y, por último, integración de la seguridad y salud en el trabajo a los sistemas de gestión, procesos, procedimientos y demás decisiones en la empresa. Quiero hacer énfasis que estas obligaciones que vamos a estudiar hoy contenidas en el decreto 10.32 de 2015 no son las únicas. Toda vez que el mismo decreto, en el artículo 22468, nos dice, estas serán, entre otras, las que el empleador debe cumplir. La primera obligación que nos impone el artículo 22468 es la política en seguridad y salud en el trabajo. Política que tiene que ser firmada, publicada, compartida al comité paritario. Y recuerdo lo que hemos venido insistiendo. La política no es un copipega. La política no es solamente un documento allí para salir del paso. La política debe proporcionar, como lo señala el numeral primero o el numeral uno, un marco de referencia para poder establecer los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué otras políticas tenemos? Tenemos la política de prevención del acoso laboral, tenemos la política interna de teletrabajo, tenemos la política de desconexión laboral, entre las que recuerdo en el momento. Y como dijimos que íbamos a armonizar la exigencia de la política por los estándares mínimos, allí encontramos, en la tabla de estándares mínimos, en el numeral o ítem 2.11, que esta política debe estar firmada, fechada y comunicada al COPAS y tiene un valor de un punto. Les había comentado que dentro de las políticas que debe tener la empresa, la resolución 2646 de 2008 señala en su artículo 14 que se debe formular una política clara dirigida a prevenir el acoso laboral. Entonces, sea la oportunidad para recordarles para que se hagan ustedes ese interrogante interno tienen o no la política de prevención del acoso laboral. Responde a los requerimientos de la resolución 2646 de 2008. Recuerde que vienen las auditorías, vienen las autoevaluaciones, la rendición de cuentas, intervención del Ministerio del Trabajo. en algún momento y es posible que hagan esta solicitud. Otra política que debemos tener al interior de las organizaciones es la política de desconexión laboral. Exigida por la ley 21.121, de enero 6 de este año 2022, en su artículo quinto. Recordemos que durante la pandemia, durante el confinamiento, los empleadores pues utilizaron los beneficios que nos daba el trabajo a distancia, trabajo teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto. Y por ello, con el fin de garantizar que el trabajador disponga de tiempo libre, que lo pueda compartir con su familia y que no sea interrumpido ni le sean ordenada dentro de su espacio libre. Se ha estipulado el derecho a la desconexión laboral. Entonces, revisen, nos exigen una política de desconexión laboral que en el artículo quinto señala los aspectos que se deben definir en la misma. Y una tercera política nos la entrega el decreto 10.32 de 2015 en el artículo 2.2.1.5.18 Política Interna de Teletrabajo. Entonces, revisen el contenido de este artículo, las exigencias que allí se señalan porque esta política es de obligatorio cumplimiento tanto para el sector público como el sector privado. La segunda obligación contenida en el artículo 2.2.4.6.8 con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la asignación y comunicación de responsabilidades y señala este numeral que se deben asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organización incluida la alta dirección. Resalto el término responsabilidades específicas. ¿Por qué? Porque he observado en algunas visitas a las empresas clientes algunas auditorías que he realizado últimamente donde he sido llamado mis auditorías obviamente son auditorías legales que en este ítem me presentan casi que las mismas responsabilidades para todo y cualquier persona que esté en la organización podríamos enumerar prevención de accidentes asistir a las capacitaciones participar en en actividades de sensibilización pero son muy muy genéricas aquí una lectura detenida de este numeral nos está diciendo que cada directivo cada funcionario cada persona que integra la alta dirección y los apoyos como son supervisores interventores etcétera deben tener dentro de su manual de funciones unas que apunten directamente a la seguridad y salud del trabajo al apoyo al sistema de gestión por ejemplo si usted contratase a un abogado para que estuviera al frente del departamento jurídico sería nuestro director jurídico con contrato de trabajo quiero aclarar no por prestación de servicio porque si es por prestación de servicio no es funcionario de la organización es un apoyo externo por tanto nuestro director jurídico en su manual de funciones además de indicarle que deberá representar a la organización frente a los estados judiciales que deberá atender las demandas los derechos de petición contestar las tutelas etcétera o sea aspectos eminentemente jurídicos legales en el manual de funciones deberán estar sugiero las siguientes el director jurídico debe estar al frente del diseño revisión y actualización de la matriz legal porque él tiene información jurídica a él le llega boletines datos asiste a eventos donde se discuten temas jurídicos y obviamente tiene un manejo directo de la información que le corresponde a la empresa con respecto a la prevención de accidentes entonces la matriz legal es mi concepto debe asignársele a él igual como el profesiograma se lo voy a asignar o voy a ser responsable de él al médico igual como que las baterías y la evaluación de los riesgos psicolaborales se lo voy a asignar a la psicóloga entonces a cada funcionario de acuerdo con su perfil vamos a asignarle unas funciones que tributen que aporten a la disminución a la prevención y disminución de accidentes y enfermedades laborales un segundo puntito para asignarle al director jurídico pudiera ser identificación de normas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo recordemos que en los últimos meses se han expedido variada y copiosa legislación sobre este tema obviamente cuando la empresa recoge este tipo de normatividad hay que compartirlas con los funcionarios hay que explicársela también de acuerdo a lo que requiramos compartirla y explicarla a los trabajadores entonces nuestro director jurídico participará colaborará orientará al director del sistema o a las personas que vayan a hacer esta difusión sobre cómo abordar el tema cuáles son los aspectos más relevantes etcétera y por último en este ejemplo de asignación de responsabilidades al director jurídico debe apoyar a los trabajadores cuando se tengan reclamaciones dificultades frente a las entidades del sistema de seguridad y de seguridad social entonces aquí estoy compartiendo con ustedes un memorando o documento a través del cual la gerencia le informa al director jurídico que estas son sus responsabilidades específicas de igual manera hemos de hacer con el jefe de mantenimiento con el jefe de producción con el director o jefe del departamento de sistema y así con cada uno de los directivos ¿cuánto vale esta obligación en la tabla de estándares mínimos? aquí en el ítem 112 vale 0.5 medio punto la tercera obligación contenida en el artículo 22468 es la rendición de cuentas al interior de la empresa si acabamos de señalar que cada directivo o que a cada directivo le fueron asignadas unas funciones específicas ahora el 10 el 32 me está diciendo mínimo una vez al año la alta dirección esos directivos deben presentar un informe de cómo les ha ido cómo han cumplido con esas asignaciones que le fueron indicadas yo les recomendaría que no lo hagan una vez al año háganla mínimo dos veces al año tres o cuatro sería lo preferible ¿por qué no se va a hacer una vez al año? porque si dejamos todo para la última parte del año balances informes y toda preparación de de estados revisiones etcétera si lo dejamos todo para el último mes pues los funcionarios quizás no sean tan eficientes y por lo demás es preferible hacerlo parcialmente para de esa manera poder hacer seguimiento en lo que se va cumpliendo en aquellos que hay dificultades etcétera entonces siguiendo la línea del ejemplo el director jurídico presentará el siguiente informe uno revisé la patriz legal la encontré y dirá la encontré bien regular mal se hicieron estos ajustes tuvimos que contratar a otra empresa porque la que nos prestaba el servicio no 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 colmó las expectativas o por el contrario fue una matriz bien diseñada bien estructurada que cumple con todos los parámetros segundo socializamos la resolución 3032 2022 las resoluciones que se hayan dado y tercero si le brindó un apoyo a uno de los trabajadores pues presentará en su informe que atendió que orientó al trabajador XX en la siguiente reclamación igual igual rendición hará el médico con respecto a sus obligaciones el director de producción el director de mercadeo etcétera entonces rendición de cuentas al interior de las empresas y con respecto a estándares mínimos esta rendición está contenida o contemplada en el ítem 2.6.1 y vale un punto la cuarta obligación definición y asignación de recursos nos indica que las empresas deben destinar los suficientes y necesarios recursos humanos físicos financieros dentro de los humanos ya sabemos comité de convivencia laboral comité paritario de seguridad y salud en el trabajo brigada de prevención y atención de emergencias y todos aquellos funcionarios auxiliares que tengan que ver con seguridad y salud en el trabajo obviamente el nombramiento la designación de la persona líder del sistema de la persona que va a estar al frente del sistema y su equipo recursos humanos recursos físicos bueno no hay dificultad en explicarlo son los elementos las cosas con las cuales vamos a apoyarnos para atender una emergencia para atender un incidente para capacitar para poder prevenir las situaciones que puedan afectar en empresas botiquines hidrantes hachas proyectores televisores etcétera y el tercero recursos financieros presupuesto ya estamos casi finalizando o prácticamente finalizando el mes de septiembre de 2022 y en las empresas ya están redactando elaborando el presupuesto para el año 2023 en ese presupuesto debe ir un rubro en ocasiones va solamente para una sola división o puede ir distribuido medicina bienestar social desarrollo personal seguridad y salud en el trabajo un presupuesto suficiente para seguridad y salud en el trabajo recuerden que este presupuesto debe ir alineado con la matriz de identificación de peligro y evaluación y valoración de riesgo porque si usted identifica en su empresa que el riesgo prioritario es trabajo en altura por ejemplo y esperemos que no ocurra se presenta un incidente mortal lo más seguro es que el abogado de la familia dentro de las pruebas va a solicitar la matriz de identificación y valoración de riesgo y también solicitará presupuesto obviamente solicitará otra documentación pero ¿con qué fin se solicita? en primer lugar para ubicar el factor de peligro el factor de riesgo el factor de riesgo que generó o que ocasionó la muerte en este caso altura y allí observa que está en primero o segundo lugar y de inmediato va a cruzar información con el presupuesto vamos a ver dice el abogado dentro del presupuesto que monto y porcentaje le asignó la empresa a trabajo en altura capacitación compra de equipo mantenimiento reparaciones etcétera y si por ventura el abogado observa que es muy poco comparado con otros rubros y que el presupuesto para trabajo en altura para el programa de prevención de caídas por trabajo en altura no estaba alineado con la matriz de peligro sino estaba por allá en el puesto número 18 20 o sea fue muy poco el dinero que le entregaron de seguro que eso es lo que indicará al juez señor juez como puede usted observar dirá el abogado la empresa no tuvo en cuenta la prevención de los accidentes generado por los peligros de trabajo en altura toda vez que y ahí explicará del total asignado solamente destinó una parte pírrica pequeña insuficiente por lo cual no hubo suficiente capacitación no hubo entrenamiento no hubo reparaciones en fin ese abogado allí se va a deleitar diciendo todo lo que pueda decir y de seguro que el juez lo va a acoger y no quiero decir que por eso se va a perder el proceso pero será uno de los elementos a tener en cuenta para definir el litigio entonces recursos incluya en su plan anual de trabajo pero incluya en su presupuesto los suficientes recursos y recuerde que ahorita en diciembre haremos la auto evaluación de estándares mínimos que si de allí se genera un plan de mejora ese plan también debe tener asignado unos recursos entonces importante este numeral cuatro y como venimos comentando veamos cuánto vale el presupuesto en los estándares mínimos 113 asignación de recursos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 0.5 tomémonos un tinto seamos amigos el numeral quinto es genérico pero vamos a detenernos en ello en lo siguiente cumplimiento de los requisitos normativos aplicables pues si ya sabemos tengo que cumplir con la normatividad pero la pregunta ¿dónde está esa normatividad? bueno alguien me dirá tranquilo decreto 10 72 el decreto 12 95 94 ley 15 62 y estándares mínimos 0.312 bueno sigue perfecto eso está muy bien pero es la única que hay que cumplir entonces empezamos a preguntarnos ¿cuál será? ¿cuál será? bueno la respuesta la tenemos la respuesta la tenemos en nuestra matriz legal pero antes de hablar de la matriz legal quiero apoyarme en el artículo 23 de la resolución 0.312 2019 que nos dice la siguiente la implementación de los estándares mínimos no exhibe no libera no perdona al empleador para que pueda cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del sistema general de riesgo laboral dicho de otra manera por el hecho de sacar 100 en la autoevaluación de estándares mínimos no significa que usted ya no debe cumplir con el resto de normatividad aplicable a seguridad y salud en el trabajo entonces armonicemos el artículo 23 con el numeral quinto porque el numeral quinto de el artículo 2.468 del decreto 1072 de 2015 es el todo es el universo allí no dice cumpla con toda la legislación en riesgo laboral no solamente la del 1072 la de la ley 1562 sino toda 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 la que salga y el 0.312 me dice cúmplame con los 60 21 o 7 estándares pero cumpliendo estos 3 7 21 o 60 no lo libera del cumplimiento del área más normal y cuánto vale esto los estándares mínimos no no está contenido y no está contenido no es porque no tenga que cumplirlo ojo no no está contenido porque estándares mínimos es eso los requisitos mínimos que me van a exigir entonces dentro de la evaluación de estándares mínimos no está el numeral quinto pero eso no significa que no debo cumplirlo y no está por una sencilla razón porque este número quinto es muy genérico cumpla con toda la legislación en cambio si tengo algo muy particular y es la matriz legal que esa sí está contenida en los estándares mínimos entonces sea la oportunidad para comentar que toda empresa por mandato del decreto 1072 de 2015 debe tener debe diseñar revisar y actualizar su matriz legal en seguridad y salud en el trabajo e incluir otros requisitos igual como lo exigen RUG OSA 18001 o ISO 45001 aquí estoy colocando solamente a guisa de ejemplo si yo dentro de mi matriz identifico los elementos de protección personal miren espero no haberme equivocado en qué normas está contenida la exigencia de entrega del elemento de protección personal en la ley novena del 79 artículo 122 123 el mismo decreto 1072 me lo trae en dos momentos uno para la entrega a los trabajadores y otro cuando le impone al contratante la obligación de entregarle el elemento de protección personal a los trabajadores independientes a su contratista independiente la resolución 240079 la resolución 491 2020 la 4272 2021 no trabaja en altura la circular 04 2004 como ven 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 normas me están hablando de la misma obligación del mismo requisito entonces debo tenerlo incluido en mi matriz y como quiera que hablar de matriz es algo en apariencia complicado y perdonen que lo diga como que aburrido también porque hablar de normas no a todos nos gusta le estoy extendiendo una invitación porque en breve ya se está organizando con el ingeniero Javier Yazo vamos a través de positiva a dictar un curso sobre diseño de matriz legal partiendo de cero partiendo de cero y el entregable es la matriz legal de su empresa y esto lo haremos en varias sesiones y en dos niveles uno un curso para empresas pequeñas que requieran una matriz más sencilla como los esquemas que estoy presentando y el otro ya para empresas robustas que requieran una matriz más complicada pero ambas tienen que cumplir con la legislación entonces ya les estaremos informando oportunamente para que nos acompañen en este curso organizado por EDUCA y ARL positiva el numeral sexto del artículo 22468 nos habla de la gestión de los peligros y riesgos obviamente aquí nació no solamente la matriz sino también toda esa obligación de estar presente de estar previniendo de estar anticipándome a que ocurra un peligro y observen que allí nos dice que no solamente es identificar estos peligros evaluar los riesgos para evitarle daños a la salud de nuestros trabajadores sino también a los contratistas a los equipos y este ítem tiene relación de manera directa con el numeral 421 cuando nos habla implementación de medidas de prevención y control frente a peligros y riesgos identificados vale 2.5 que es alto y el 422 verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores que en este punto casi siempre olvidamos en los estándares mínimos el numeral 422 exige que los trabajadores participen o intervengan verificando que se están aplicando las medidas de prevención y control no estoy hablando solamente de la identificación de peligro sino en la verificación y vale igualmente 2.5 y pasemos al numeral 7 plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo digamos inicialmente que ahora en diciembre o a partir de noviembre la empresa comienza a elaborar su plan de trabajo anual perfecto que voy a hacer enero febrero marzo abril hasta diciembre que actividades voy a hacer con quiénes me voy a apoyar quiénes van a estar al frente de esa actividad de cuáles son el alcance a quiénes van dirigidos sus objetivos etcétera etcétera cuánto va a costar no hay un problema pero recuerden ustedes en diciembre sí o sí tienen que hacer la auto evaluación de los estándares mínimos y a menos que usted saque 100 y aún sacando 100 sobre 100 habrá algunas acciones de mejora a menos que usted saque 100 si sacó 99 ese punto o si sacó 99.5 ese puntito o si sacó 99.75 ese punto 0.25 significa que usted incumplió algo y ese algo exige una acción correctiva un plan de mejoramiento ahora piense que usted tuvo 86 90 60 entonces esos 30 puntos faltantes o esos 20 puntos faltantes tienen que reflejarse en una serie de acciones para corregir esas deficiencias esos hallazgos por ello ese plan de mejora derivado de la autoevaluación de estándares mínimos tiene que incluirse en el plan de trabajo anual de tal manera que lo que usted va a hacer para corregir esa no conformidad tiene que incluirla dentro del cronograma y los recursos que requiera solicitarlo para incluirlo en el plan de trabajo anual y cuánto vale nuestro plan de trabajo lo encontramos en el numeral 241 de los estándares mínimos plan que identifica objetivos metas responsabilidades recursos con cronograma y firmado obviamente iba la firma de nuestro representante legal y vale dos puntos y pasamos al numeral 8 el numeral 8 de manera genérica nos dice que se deben prevenir y promover los riesgos laborales de manera genérica quiere decir básicamente esa es la obligación principal del empleador básicamente ese es el objetivo o uno de los objetivos del sistema de gestión porque para mí el principal objetivo del sistema de gestión es que el trabajador regrese sano a casa búsquele por donde le busque definición eso es lo que queremos que el trabajador termine su jornada y regrese sano a casa y para eso tengo que hacer muchas actividades identificar los locales perdón identificar los riesgos asociados a los trabajos de nuestros locales adecuar nuestros locales etc y esta promoción y prevención está asociada con el 3.12 actividad de promoción y prevención de salud y vale un punto ello me lleva a buscar en el decreto 1072 actividades y programas que me apoyen esta exigencia y en el artículo 224 625 encontramos una obligación voy a leerla textualmente porque es posible es posible que en los 7 años que lleva el decreto 1072 revisemos se expirió en el 2015 y estamos en el 2022 en los 7 años no la hayamos cumplido es posible ojalá me equivoque nos dice el artículo 224 625 el empleador o contratante debe desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la empresa numeral 13 del artículo 2246 25 que es un plan o programa de ayuda mutua yo lo comparo con la política del buen vecino revise qué empresas están en su sector a cuál de ellas usted puede impactar negativamente en caso de una emergencia un incendio una explosión y cuáles de ellas le puedan afectar a usted de manera inversa cuando allá ocurra una emergencia un incendio una explosión pero no tenemos que esperar a que se produzca el incendio ustedes se reúnen con esas empresas no necesariamente tienen que estar en la misma cuadra en el mismo barro pueden estar en otro lugar pero preferiblemente que estén cerca establecen unos convenios ese convenio debe ser por escrito un acuerdo en el cual se comprometen a apoyarse en caso de una emergencia brindándose equipos apoyándose con personal y previo a la emergencia capacitándose encontrándose entrenándose etcétera y haga toda una serie de reuniones también le llaman equipos de ayuda mutua periódicamente para que usted conozca las instalaciones de esa empresa ellos conozcan la de usted conozcan algo de su proceso y esperemos que no ocurra pero el día que haya un incendio usted recibirá apoyo de esas empresas en equipos extintores ayuda de alimentos de comunicación de estrategia para evitar que la emergencia presentada en su empresa pues pase a mayores de igual manera usted se compromete y hará lo mismo ayudándolo obviamente en ese acuerdo se establecerá que los costos que en que se incurran por esa ayuda deben ser restribuidos por la empresa porque usted va a entregar 3, 4, 5, 8 10 extinguidores se van a utilizar uno de ellos posiblemente se pierda entonces lógicamente la empresa en correspondencia a la ayuda debe también corresponder con el pago de sus insumos eso es lo que llamamos programa o plan de ayuda mutuo pero mire que el artículo que leo dice el empleador contratante debe no es una sugerencia es una obligación y la parte segunda de este texto que estamos leyendo dice que ese plan de ayuda mutua debe articularse con los otros planes de la zona donde se ubica la empresa entonces como quiera que ya nos avecinamos a fin de año en cualquier momento usted ya va a programar su auditoría o le pueden hacer a usted una auditoría por parte de un ente externo o de un contratante le pueden solicitar yo lo haría plan de ayuda mutua pero también encontramos el decreto 1032 2015 en el mismo artículo que estamos analizando en el parágrafo primero que si la empresa es de aquellas pero primero sabemos que si la empresa es de aquellas que pueden generar un desastre deben tener un plan de gestión de riesgo pero también nos dice empleador o contratante puede articularse puede quiere decir usted se articula con las instituciones locales o regionales pertenecientes al sistema nacional de gestión de riesgo de desastre entonces le dejo allí en la diapositiva para que usted consulte en la ley 1523 de 2012 sistema nacional de gestión de riesgo de desastre para las que sean aplicables el plan nacional de contingencia de derrames hidrocarburos y sustancias nocivas decreto 321 99 y lógicamente las directrices para elaborar el plan general de gestión de riesgo de desastre decreto 21 57 pero hago hincapié hago hincapié en el plan de ayuda mutua si o si debe tenerlo y aquí están los ah no me olvidaba comentarle que en octubre 26 de 2021 se expidió el decreto 1347 adoptando el programa de prevención de accidentes mayores no es para todas las empresas primero veamos que es un accidente mayor es todo acontecimiento repentino como una emisión un incendio una explosión de gran magnitud de gran magnitud imagínese la explosión de Chernobyl eh eh popal estos estos fueron desastres que todavía los efectos se están sintiendo en la población y en el ambiente entonces no se quiere que en Colombia tengamos un nuevo Chernobyl por ello las empresas que tienen sustancias químicas peligrosas que puedan generarme un accidente mayor de acuerdo con la cantidad que tengan este decreto trae un anexo de ahí están el listado total de sustancias si usted está incluida en ese listado y verifica las cantidades allí tiene un valor X si usted supere ese umbral tiene que inscribirse ante el ministerio del trabajo y usted será una instalación clasificada y compete para este tipo de empresa diseñar e implementar un sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores entonces repito esto no aplica para todas las empresas pero aquellas que tengan productos químicos sustancias químicas peligrosas entonces estudiar y revisar el decreto 1347 de octubre 26 de 2021 por el cual se adopta el programa de prevención de accidentes mayores el número al 9 tiene que ver con la participación de los trabajadores y nos dice inicialmente este número al 9 que se debe garantizar la participación de los trabajadores del copas en la ejecución de la política de seguridad y salud en el trabajo pero además y esto es importantísimo exige o nos impone la obligación de informar a los trabajadores a los contratistas y al copas el desarrollo de todas las etapas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y obviamente evaluar las recomendaciones que ellos indiquen yo considero de manera personal que una forma práctica de poder cumplir con este número al 9 que me exige informen al copas el desarrollo de todas las etapas es el siguiente si aprovechamos que todos los meses el comité paritario se reúne porque todos los meses debe reunirse incluyan en el orden del día de la reunión mensual del copas un punto que se llame informe sistema de gestión SST en el esquema que les estoy presentando que es apenas una propuesta allí puse en el orden del día como número 8 informe del sistema de gestión colócalo en el número 2 en el número 4 en el número 5 en el número 1 no importa pero usted tiene que incluirlo y que va a pasar que cuando le llame le toca el turno le dan la palabra a usted como líder del sistema y usted informará que actividades que programas se realizaron durante el mes anterior por ejemplo en este caso hablaríamos que durante el mes de agosto y principio de septiembre se hicieron estas capacitaciones estas peticiones tales jornadas de salud usted comenta y dirá los resultados no fue bien regular mal y para el mes de octubre estamos programando en fin usted da su informe presenta su auto evaluación comenta cómo está yendo el sistema cómo le está yendo en accidentalidad etcétera etcétera los miembros del COPAS escucharán y lógicamente preguntarán van a solicitar algunas explicaciones o aclaraciones sobre un tema X y lo más probable es que se incentiven se motiven para ofrecerse y apoyar en algunas otras programas que usted va a realizar y en el acta quedará sentado primero que se informó y segundo que el COPAS participó preguntó etcétera creo de verdad que es de una manera muy práctica y hasta sencilla de darle cumplimiento al numeral 9 pero el numeral 9 trae algo que espero que no me borren del face por lo que voy a decir capacitaciones las capacitaciones que se impartan en seguridad y salud de trabajo de acuerdo con el numeral 9 del artículo 22468 deben hacerse dentro de la jornada de trabajo a veces en ocasiones esto no es sencillo porque si usted tiene trabajadores en diferentes turnos de trabajo o su proceso lo lleva en diferentes turnos de trabajo lógicamente usted no puede organizar la misma charla durante tres momentos en la madrugada en el día y en la noche que se estila hacer una sola charla porque tendrá que pagar tres veces por la charla e invitar a los trabajadores los que están en la madrugada que vengan a los de la tarde y los que están en la noche que vengan a las dos de la tarde este es válido siempre y cuando usted haga una de dos de dos cosas para suplir ese tiempo uno o les paga el horario suplementario el horario adicional porque ellos están trabajando si seguimos con las 48 horas más las dos o tres horas en que estuvieron en la capacitación usted le pagaría el horario adicional o distribuya las 48 horas durante la semana con la finalidad de que ese tiempo que estuvieron en la formación capacitación haga parte de su jornada de trabajo entonces en esta segunda recomendación no habría pago de horario adicional analícelo estúdielo con su jurídico con su contador pero lo cierto es que si uno de sus trabajadores se acerca al ministerio del trabajo y presenta una queja en el sentido de que lo lo programan para capacitaciones por fuera del horario y no le han pagado y tiene la prueba que no le han pagado simplemente él dice no me han pagado el ministerio lo llama y usted como va a probar que le pagó si no lo está haciendo entonces este punto es delicado no muy fácil de manejar lo acepto por ello analícenlo revísenlo con su equipo jurídico su equipo contable pero lo importante es que le den aplicación y puedan demostrar que las formaciones se están dando dentro de la jornada y por último si un trabajador no asiste a esta capacitación usted no lo puede sancionar recuerden que hablamos hace poco de la política de desconexión laboral y usted lo está citando en su tiempo libre para una jornada que no se la está pagando se permite que venga porque las capacitaciones son obligatorias y usted lo programó entonces paguele el tiempo adicional o distribuya ese tiempo dentro de las 48 horas semanales y cuánto vale eso en los estándares mínimos no no está contemplado el numeral 9 más bien está contemplado por allá capacitaciones etc el numeral 10 del artículo 22468 dirección de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas yo lo denomino la partida de el tipo del prevencionista ¿por qué? porque aquí nació la obligación o le imponen al empleador la obligación de garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y salud del trabajo entonces usted tiene que nombrar asignar contratar una persona para que esté al frente del sistema de gestión llámele líder gerente jefe coordinador una persona que esté al frente y dependiendo de la magnitud o complejidad de su empresa personas que le apoyen auxiliares supervisores lo que antes llamábamos ISO que nunca me gusta ese término de ISO entonces personal que esté al frente de la SCT como apoyo y miremos las funciones de este personal quiere decir de este grupo de personas o de este departamento de seguridad y salud del trabajo dice la primera viñeta planear organizar dirigir desarrollar y aplicar el sistema de gestión y resalto y como mínimo una vez al año realizar su evaluación me temo que esta parte también no se lleve a cabo y mire la segunda viñeta informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y el resultado del sistema de gestión pues bien el ítem 111 encontramos allí responsable del sistema de gestión medio punto y como quiera que se está acercando el fin de año solo para recordar solo para recordar revisemos que evaluaciones hemos hablado del momento y debemos seguir haciendo la rendición de cuenta literal de la empresa ahora mismo estamos en el numeral 10 la evaluación que debe hacer como mínimo el personal al sistema de gestión la revisión del programa de capacitación que se debe hacer con la participación del COPAS la matriz legal que de cierta manera nos ayuda porque allí hay que evaluar el cumplimiento del requisito legal además los indicadores de gestión 33 indicadores del 10 72 más 6 de la 0 312 para un total de 39 que a través de los indicadores también voy evaluando la estructura el proceso los resultados del sistema la auditoría que debo hacer al final de año generalmente la que debe ser planificada con la participación del COPAS la revisión por la alta dirección que me lo exige el decreto 1072 y obviamente la auto evaluación de los estándares pero no haberme equivocado en este cuadro posiblemente me falte uno u otro si es así me lo hacen saber pero recuerden y revisen cuáles de ellas no ha realizado usted para que no le coja el fin de año sin haberla realizado y por último tenemos la obligación 11 integración de la seguridad y salud en el trabajo a los sistemas de gestión que usted tenga en la empresa calidad ambiente etcétera los demás procesos y procedimientos y decisiones que se tomen y eso no en los estándares mínimos no está incluido para finalizar analicemos algunas jurisprudencias que sobre riesgos laborales y culpa patronal se han emitido por la corte suprema de justicia para el año 1997 componencia del doctor José Herrera Vergara con la radicación 89-78 la sala de casación laboral de la corte suprema de justicia definió que la empresa usuaria era responsable porque le había ordenado a un trabajador en misión realizar una labor para la cual no fue contratada ¿qué ocurrió? una empresa X contrató a través de una empresa de servicio temporal los servicios de un operario para una máquina moldeadora recuerde viene por parte de una empresa temporal portante de un trabajador en misión ya sobre eso hablamos en algún capítulo anterior y un domingo se estaba haciendo el aseo de la bodega del área y el supervisor le ordenó al trabajador en misión que viene por una empresa de servicios temporales y había sido contratada como moldeador o sea operario le ordenó que arreglara un caballete en la parte superior de la bodega en el techo el muchacho no era operario de caballete no era albañil no era trabajador de obras civiles él era moldeador de prensa pues bien cuando estaba haciendo esta labor el trabajador cayó falleciendo en este caso la corte consideró como lo están leyendo allí que dado que la culpa no era de la temporal porque ella no mandó al muchacho a que trabajara como operario de caballete sino que la culpa estuvo en la empresa por haber violado el contrato entre la temporal y ella toda vez que le ordenó al trabajador una labor para la cual no fue contratado consulte la sentencia es interesante no por el hecho que tenga tantos años de haberse despedido siempre la recuerdo siempre la presento porque es interesante consultenla y si ustedes tienen trabajadores que colaboran en la empresa y son trabajadores en misión o sea de empresas de servicios temporales tengan en cuenta lo que allí ocurrió una segunda sentencia tiene que ver con el accidente ocurrido a un supervisor en seguridad y salud en el trabajo a una persona cuya labor era prevenir accidente la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo sentencia 19-11 del año 2019 22 de mayo de dicho año resolvió lo siguiente se trataba de una empresa de un proyecto en el cual ingresaban y salían algunas volquetas la persona la persona encargada de darles el paso verificar y estar atento a la prevención de accidente dejó la portería me imagino que para poder estar revisando los vehículos y en el momento que pasaba por detrás de una de las volquetas esta o el conductor dio reversa sin percatarse que quien había detrás y obviamente lo arrolló lógicamente en las defensas se le endilgaba al trabajador accidentado la responsabilidad por haberse expuesto innecesariamente pero la corte consideró lo siguiente primero si la persona era la encargada de darle el ingreso a los vehículos y continuaron dando el ingreso a vehículos porque colocaron una persona que no era la idónea segundo el hecho de que esta persona estuviera circulando y hubiera estado detrás de una volqueta no lo eximía porque el conductor de la volqueta primero debe percatarse sobre las situaciones alrededor del vehículo y en los cursos de manejo defensivo esto es lo primero que se enseña antes de dar inicio a un vehículo percátese quienes están en los alrededores en especial en la parte posterior y además como lo dice en la parte final dice la corte es evidente que la empresa no tomó las medidas que se requerían para evitar el siniestro toda vez que no controló uno de los factores de riesgo que había en el lugar de trabajo se reitera garantizar el paso seguro de volqueta siempre aún en el caso de que el segurito como le llamaban al muchacho estuviese realizando otras labores entonces miren aquí conjugan procedimientos y yo agrego la parte de prevención de accidentes en vehículos porque cualquier maquinaria que se vaya a mover montacargas vehículos camión etcétera el trabajador durante de iniciar marcha debe verificar que no haya nadie en los alrededores esta sentencia la traigo porque se lesiona un trabajador transportando una carga por encima de los valores límites permitidos pero además porque no tenía la ayuda de otra persona pero además porque la empresa se estaba transportando una carga de un primer piso a un segundo piso no tenía aditamentos especiales y esta era una labor que se hacía cotidianamente con la ponencia del doctor Gerardo Boltero Zuluaga el 17 de febrero del año 2021 sentencia SL 987 se define que no bastaba pues con hacerle capacitaciones etcétera etcétera sino primero que se entregó se permitió se autorizó el transportar una carga por encima de los valores límites permisibles ya allí teníamos una falla por parte de la empresa y segundo como lo dice la parte final la convocada a juicio omitió o sea la empresa tomar las acciones de seguridad y protección pertinente desplegando medidas protectoras a fin de evitar que el trabajador sufriera lesión alguna y por el contrario permitió imprudentemente que el accionante llevara acabado aquella actividad por un sitio inseguro e inadecuado con una carga de mercancía que superaba los límites de peso permisible por la ley con el cual puso en riesgo la integridad física del actor siendo evidente la falla de diligencia y cuidado generadora de culpa patronal por diligencia y violación de reglamento igual que la anterior le solicito consulten esta sentencia la pueden conseguir en la web o ingresan a la página de la corte suprema de justicia allí le dejo los datos interesante para que la estudien socialicen y apliquen lo correspondiente y finalizamos con un accidente de un trabajador que cayó desde un piso 14 obra en construcción que ocurre la persona aunque tenía sus elementos de seguridad arnés no tenía la línea de vida y según lo que se menciona en el expediente porque no estaba a borde de la placa a borde de la loza sino se encontraba a tres metros o sea se entendía que allí estaba seguro no iba a caer porque no estaba a borde de la placa recuerda que estamos hablando de construcción las paredes no estaban construidas todavía apenas estaban las losas en la parte inferior de la obra se encontraba una de estas maquinarias que bombean el cemento el concreto la mezcla hacia la parte superior a través de una tubería de una manguera que ocurrió el equipo se taponó se obstruyó esto ocurría en la parte inferior las personas que manipulaban que operaban pues en el interés de desatascar y que el cemento pudiera subir pues hicieron alguna manipulación que cuando se digamos se desbojó se desatascó la manguera por efecto de la fuerza como una especie de manguera de bombero cuando te la suelta comenzó a girar a balancearse de un lado a otro y una parte de la manguera pues que pasaba o estaba en ese piso golpeó al trabajador lanzándolo al vacío se habría presentado al accidente si se habría presentado al accidente posiblemente la persona hubiera sido golpeada hubiera tenido fractura pero de haber tenido la línea de vida haberse estado anclado posiblemente habría caído al piso pero no hubiera caído al vacío aquí nuevamente volvemos que el trabajador no está usando los elementos de protección ajá y donde estaba el supervisor donde estaba la parte directiva de la empresa leo la parte final de lo anterior se desprende que pese a que señor fulano encargado de hacer cumplir reglamento interés de seguridad advirtió que el fallecido no tenía o no estaba anclado a la ley de vida no le hizo recomendación alguna al respecto entonces vean por esta omisión por eso es que cuando uno va a las obras va a los trabajos y observa a los trabajadores realizando actos inseguros actos que ponen en peligro su vida les llama la atención y si es y si es posible si es posible no si amerita el llamado a la atención se puede convertir en una sanción o en una terminación del contrato dependiendo aquí lamentablemente una persona falleció bien mis queridos amigos eso ha sido lo que hemos traído hasta el momento como siempre agradeciendo su atención y todos los datos pueden ser consultados en las direcciones en las páginas de la presidencia del ministerio del trabajo ministerio de salud laempreta.gov y la página web de la función pública principalmente muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad doctor palomino muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de este valioso espacio académico de tu comunidad que tengas un excelente día a todos nuestros asistentes muchas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy los invitamos a que conozcan nuestro portal posypedia donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal también en www.posypediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento nos dejamos con el siguiente audio coaching que tengan un excelente día bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de positiva educa agua conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana tan transparentes como la verdad complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia fuego luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona emprende ama anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños aire el reconfortante el reconfortante aliento que exhala dios sobre nosotros en cada despertar alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro y así no encontremos toda la felicidad por lo menos descubriríamos el camino procuremos ser como el agua transparentes livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita seamos luminosos amigables y calurosos como el fuego abrazando los momentos de necesidad soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor si fuésemos como el aire respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida que es florecer trabaja con amor Colombia vive positiva con amor Gracias por ver el video.